Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy volvemos con una nueva reseña, en este caso con Berlín, la ciudad depravada. Este Berlín, la ciudad depravada, que es el último suplemento publicado para la línea de Cthulhu VII aquí en España, por parte de Edge Entertainment, originario de Caosium, y que nos va a llevar a todo lo que es el contexto histórico de la Alemania de Entreguerras, a la República de Weimar, ya sabéis, en los años 20 en Alemania, con toda esa riqueza tanto de sucesos como de diferentes personajes con los que vamos a poder cruzarnos y que aquí se mezclan con auténtica maestría. Vamos a pasar a verlo. Bueno, este Berlín, la ciudad depravada, es un suplemento en tapadura de unas 270 páginas, a todo color, con una portada increíble, realmente me parece una auténtica obra de arte esta ilustración de Loic Musi, me parece una absoluta genialidad. Luego sí que es cierto que las ilustraciones en el interior ya bajan bastante de calidad, no están al mismo nivel de la portada, pero es que la portada es una absoluta maravilla. Vamos a tener dentro de este suplemento, como digo, 270 páginas, que se van a dividir principalmente en unas 90 páginas, que va a ser el contexto histórico donde nos van a presentar la ciudad de Berlín, la historia, los diferentes personajes, cultos, ideas de aventura, etc., que vamos a poder encontrar en la misma. Luego tenemos prácticamente lo que son dos tercios del manual son aventuras, son tres aventuras, que más o menos son entre las 40 y 50 páginas cada una, y cerraríamos el suplemento con unas 20-25 páginas de lo que son otra vez la recapitulación de todas las ayudas de juego que podemos encontrar dentro. Esto es una manía que tiene Caosium, de volver a ponerte todas las ayudas de juego luego al final agrupadas, que la verdad es que es un poco espacio muerto, porque ya las tienes dentro de la propia aventura, desde luego no las vas a recortar del propio manual, la editorial Edge suele ponértelas en formato PDF para que te las descargues y las imprimas, por lo cual son unas 20 y pico páginas que, como sabes, pues están ahí de espacio muerto, ¿no? Como aquí podéis verlo, bueno, están ahí repetidas, así que la verdad no te va leyendo mucho y es un poco, pues, engordar el suplemento por engordarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a tener, como os digo, principalmente el suplemento son tres aventuras que más o menos componen los dos tercios del paginado total de este suplemento. Tres aventuras que están muy bien y que vamos a pasar a verlas en momentos posteriores. Lo que encontramos al principio va a ser una presentación histórica de esta República de Weimar, una vez que Alemania se rinde en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra Mundial, ¿no? Entonces no era la Primera Guerra Mundial, no se esperaba que hubiera más, ¿no? Bueno, durante la Gran Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles, se acaba con el Imperio Alemán y se instaura la República de Weimar, la República de Weimar que duraría hasta la instauración del Tercer Reich por parte del Partido Nacional Socialista. Esta República de Weimar lo que vamos a encontrar son una, primero, una situación donde los propios habitantes de Alemania se encuentran con que tienen esa sensación de que han sido vendidos por parte de sus propios dirigentes durante esta firma del Tratado de Versalles y donde sienten ese desapego, ¿no?, hacia todo lo que les ha ocurrido, hacia todo lo que les ha pasado. Se produce una gigantesca hiperinflacción debido principalmente a los pagos de la deuda generada durante esta guerra. Las naciones que salieron vencedoras le pasaron toda la factura a Alemania que de repente se encontró con una serie de pagos que no podía asumir y que, evidentemente, lastraron su economía de una forma brutal, ¿no?, generando una hiperinflacción brutal que se trasladaría, evidentemente, a los ciudadanos a la calle. Lo cual llevaría a este contexto histórico donde nos encontramos con que esta ciudad acabó buscando la forma de salir de esta situación, superando esa hiperinflacción gigantesca en pocos años, la verdad, realmente en pocos años, y construyéndose esa idea casi mítica del lugar donde podías encontrar cualquier tipo de cosa. Comenzaron a tener un montón de refugiados procedentes de la Revolución Bolchevique, principalmente promonárquicos que habían huido de la recién instaurada Unión Soviética y que venían buscando en Alemania un refugio donde poder esconderse de las purgas estalinistas que se estaban produciendo. Tenemos una profusión enorme de los diferentes temas y tropos que vamos a poder encontrar dentro de esta propia ciudad, principalmente fijados en lo que es la prostitución, que se nos va a explicar con todo lujo de detalles, las drogas, bebidas, alcohol, etc., que se van a poder encontrar en la misma, así como los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad que van a tratar de hacerle frente. Especialmente había un cuerpo dedicado a la persecución de todo este tipo de delitos, a los cuales se les denominaba como toros. Dentro del contexto histórico que vamos a encontrar, vamos a hallar, o se nos va a dotar de las diferentes herramientas para poder llevar esto a la mesa. Se nos van a dar los trasfondos necesarios para construir personajes adecuados a todo este tipo de tramas, a todo este tipo de historias, tanto de prostitución, drogadicción, alcoholismo, persecución policial, se nos va a presentar de una manera que es refrescantemente honesta. No se ha dado lugar a tratar de edulcorar en ningún momento lo que es una situación, como digo, de un suplemento para adultos. Desde luego este no es un suplemento recogido o que debieran leer menores. Porque, como digo, todo el contexto histórico se nos presenta de una forma muy cruda. No se ha tratado de edulcorar, no se trata de endulzar, no se ha dado lugar a ningún tipo de reducción de lo que fue realmente la historia y de cómo se produjo durante una época tan convulsa como es la que estamos viviendo. Después de esa hiperinflación se pasaría a una época un poco más desahogada, durante la cual comenzaría a brillar por sí misma la propia ciudad de Berlín, pero se acabaría sufriendo también lo que fue el crack del 29 de la bolsa estadounidense, que también pasaría factura a finales de estos años 30. Se nos presenta perfectamente lo que es la situación política, una situación política convulsa, donde encontramos a unos partidos políticos al principio, como es el Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista, que luego acabarían siendo arrinconados por el auge del Partido Nacional Socialista y las diferentes purgas establecidas por parte de Goebbels, que manejaba sus camisas pardas para arrinconar en la calle a los diferentes sectores que se atrevían a levantar la voz en contra de lo que estaba surgiendo. Dentro de todo ese contexto histórico se nos van a dar personajes reales, personajes auténticos que convivieron en aquella época, como Fritz Lang, como Albert Einstein o como Marlene Dietrich. Tenemos toda esta miriada de diferentes personajes que nos van a ayudar a enriquecer la historia y que nos van a ayudar a darle esa pátina de realidad al propio juego cuando vayamos a llevarlo a la mesa. Es decir, tenemos una construcción realmente muy interesante, como ya pudimos ver en el reinado del terror, que ya hice la reseña por aquí, aquí os la dejo, donde se utilizaba muy bien la época para presentarla, no sólo de una forma académica, sino que estuviera principalmente dirigida para poder ser trasladada a la mesa, para poder ser utilizada. Lo que te dan son herramientas, no un mero conocimiento, pues bastó acerca de la época en cuestión, sino que está pensado directamente para ser llevado a la mesa, lo cual es muy útil y va a ser, como digo, muy útil para poder llevarlo a la mesa como tal. Vamos a tener diferentes ejemplos de los cultos o sectas que vamos a poder encontrarnos, evidentemente ya trasladándonos desde lo que es la parte histórica a lo que es una parte más cercana a los mitos de Cazulú. Tenemos la sociedad del Bril o la terrible sociedad Tule, que daría origen o que estaría detrás muchas veces de la SS o del propio nazismo. Tenemos sociedades de ejemplo que, además, no sólo nos las presentan aquí como posibles formas de reunir a los investigadores en torno a ellas, sino que, además, dentro de las aventuras que vamos a encontrar, se nos explica cómo poder introducirlas, cómo poder utilizarlas para que participen los investigadores de las mismas. Tenemos a la Orden Independiente de los Búhos, que es una sociedad masónica. Tenemos al Hill de Film, que es una sociedad cinematográfica que tiene una serie de películas donde ocurren cositas raras. Tenemos a la Asociación de Inquilinos del Landsberg o a los Apache Pathfinder, que es una especie de Boy Scouts, ¿no? De movimiento Boy Scouts, donde puedes llevar a chavalillos dentro de las propias historias, aunque, evidentemente, con el tono, pues como ya os he explicado antes, adulto, ¿no?, de las mismas historias. No sé si sería demasiado favorable a ello, ¿no? Bueno, tenemos, como ya os he dicho, toda esta construcción histórica, topográfica, de personalidades, de diferentes cultos, historias. Tenemos semillas de aventura dentro de la propia construcción, donde principalmente van dirigidas a historias de fantasmas. La verdad es que se alejan un poco, en algún momento, de lo que es más los mitos de una manera purista. Se acercan bastante a historias de fantasmas, pero la verdad es que resultan muy refrescantes y muy novedosas y muy interesantes, especialmente muy adaptadas a lo que van a ser esta realidad histórica dentro de la cual nos vamos a mover. Y ya llegaríamos a las tres aventuras, de las cuales os voy a contar un poquito más o menos, pues una sinopsis así por encima. Así que si queréis jugarlas, os recomiendo que os fijéis en la caja de descripción del vídeo o en la línea de tiempo para saltar directamente a conclusiones o dejar de ver el vídeo ahora, porque la verdad es que son tres aventuras que están muy bien, que merecen muchísimo la pena llevarlas a la mesa, merecen muchísimo la pena jugarlas y no quisiera estropearosla, ¿vale? Así que ya cae en vuestra responsabilidad si queréis seguir viéndolo o no. Bueno, tenemos tres aventuras que, como digo, son tres aventuras larguitas, porque entre 40 y 50 páginas cada una de ellas, y que la verdad es que están muy bien. Están situadas en tres épocas diferentes, al principio de lo que son los años 20, a mediados y a finales, ¿no? Lo cual nos correspondería a tres momentos históricos muy particulares, donde en un primer momento tenemos esa hiperinflacción, ¿no? Donde la gente está pasando hambre, lo está pasando muy mal, un momento de mitad donde ya tenemos una recuperación por parte de la ciudad, por parte de la propia Alemania, de la República de Weimar, donde las cosas comienzan a ir mejor, comienza a haber cierta riqueza, comienza a haber cierto crecimiento, y tenemos una época final donde ya vemos el auge del Partido Nacional Socialista y todo lo que ello va a derivar. ¿Vale? Bueno, tenemos la primera aventura, que se llama El Diablo Come Moscas, donde vamos a ver cómo se juega con esos... cómo se pivota alrededor de hechos y personajes históricos, dándoles esa pátina de verosimilitud a las historias, haciéndolas más reales y, por tanto, haciéndolas más terroríficas. Nos habla de un asesino en serie que hubo en esa época llamado Carl Gruffman, que era un carnicero, un productor que se dedicaba a comercializar salchichas. Y, evidentemente, lo que podéis imaginaros es que estamos hablando de un caníbal, de una persona que asesinaba de manera convulsiva y que luego utilizaba esa carne para hacer sus salchichas y venderlas. Hubo un momento donde la población de Alemania estuvo comiendo carne humana. Este asesino se acabaría suicidando en la cárcel y eso que supondría que podría aparecer el final, aquí nos lo presentan más que como el principio, como si fuera el inicio de un ritual que le llevó a convertirse en algo muchísimo peor. Si a esto le sumamos la aparición de una mujer que afirma ser la perdida princesa Anastasia Romanov y que a esto se le suman todos esos promonárquicos que habían huido de la Unión Soviética, estamos ante la construcción de un entorno histórico realmente rico, realmente interesante, donde vamos a poder desarrollar una aventura de fantasmas que va a llevar a los investigadores a tratar de acabar con esta amenaza de Carl Gruffman. Bueno, tenemos la segunda aventura que se llama Danzas de Vicio, Horror y Éxtasis, donde nos vamos a encontrar a mitad de este siglo XX y que además se va a producir un lapso de tiempo de dos años entre el inicio de la aventura y el final, donde hay una bailarina muy reconocida, muy famosa, que a los investigadores van a acudir a uno de sus actuaciones, donde van a encontrarse que esta mezcla de performance y ritual mágico les va a trasladar a otra realidad, les va a trasladar a otro mundo. Dentro de lo que ven, posteriormente, dos años después, se van a encontrar con que se ha utilizado por parte de unos místicos, unos brujos, a esta mujer para iniciar un ritual mágico que va a conducir al nacimiento o a la vuelta a la vida de una antigua deidad de Babilonia que en realidad se trata de un avatar de la cabra negra, de Sub-Nigurath, de la madre de mil retoños. Y en este entorno van a tener que tratar de salvar a toda la ciudad de la amenaza que supone este avatar, esta nueva deidad nacida. Y posteriormente tendríamos el Shrek Film, el Shrek Film, que es una aventura donde quizá no vayan a tener que salvar toda la ciudad, como les ocurre en las dos aventuras iniciáticas, las dos aventuras anteriores, que tienen ese tono épico de la necesidad de grandes objetivos. Este es un poco más personal, es un poco más contenido, donde los investigadores se van a encontrar casi de manera accidental con una serie de pistas, donde van a encontrarse una carta con unos pequeños fotogramas de una película y con una fotografía donde se encuentran ellos con una serie de personajes, pero no tienen ni idea de cuándo se ha producido esa fotografía, de cuándo fue realizada, ni de quiénes son las personas con las que se encuentran. Esta investigación, que va a estar construida muy a modo de sandbox, donde los investigadores van a poder elegir cuál de las diferentes pistas que tienen, quieren seguir, hacia quiénes se quieren conocer o interrogar o preguntar acerca de las cuitas que tengan sobre esta investigación en particular, les va a llevar a descubrir la amenaza de un aquelarre de brujas que les está persiguiendo, que les está buscando y ellos desconocen el porqué, asimismo, con la filmación de una película dentro del incipiente cine alemán que se llama Das Necronomicon, así que podéis imaginaros por dónde van los derroteros. Bueno, estas serían las tres aventuras, tres grandísimas aventuras que utilizan y explotan muy bien lo que es el contexto histórico en el cual están situadas y que no lo utilizan como mera excusa sino que pivotan alrededor del mismo utilizando sucesos e hechos sucesos históricos y personajes históricos personajes históricos reales como leitmotiv de los mismos y que, como digo, pues no sólo lo enriquecen sino que le dan esa pátina de perosimilitud que logra crear un terror mucho mayor dentro de la historia que vamos a tener entre manos. Bueno, como conclusiones de este suplemento os podré decir que como puntos favorables principalmente tenemos lo que es el propio contexto histórico está muy bien presentado te dan muchísimas ideas muchísimas sugerencias muchísimas posibilidades de poder llevarlo a la mesa está muy bien presentado y desde luego resulta muy útil asimismo las tres aventuras son una maravilla son muy buenas aventuras son unas aventuras excelentes muy bien construidas muy bien planteadas con muchísima sustancia y con muchísimo contenido la verdad es que van de la mano con el contexto histórico que se nos ha presentado y logran una cualificación magistral en la que vamos a encontrarnos como puntos negativos ya os he dicho que la portada es excelente luego las ilustraciones por el interior bajan bajan bastante ya sabéis que normalmente dentro del vídeo os incorporo ilustraciones del interior vais a ver que no es de lo mejor asimismo me ha parecido que la fuente de la letra es un poquito pequeña yo no sé no la he comparado se me ha olvidado compararla con el resto de suplementos pero me parece muy chiquitita no sé si es de un tamaño de letra un poquito más pequeñito la verdad es que es muy pequeñita y como punto negativo también es un punto favorable el hecho de todo lo bueno que se puede encontrar dentro de este de este suplemento también es el punto negativo desde luego es un suplemento que no va a gustar a todo el mundo por la crudeza de lo que nos presenta por la propia crudeza de la situación de los diferentes hechos de todos los temas en particular que trata cómo se centra en la drogadicción en el alcoholismo en la prostitución todos esos temas que hay gente pues que puede resultarles algo ásperos y pues no tener querencia por él los mismos yo lo veo como un punto a favor pero comprendo que pueda haber gente que lo pueda ver como un punto en contra mis conclusiones acerca del mismo que puedo deciros me parece el mejor suplemento de la línea directamente os lo digo así si no es el mejor es uno de los mejores muy bien presentado con todas las ideas para poder llevarlas a la mesa es directamente extrapolable es muy utilizable las aventuras son una maravilla las tres las tres son una maravilla son fantásticas y que explotan completamente el contenido del mismo suplemento la verdad es que está muy bien escrito muy bien presentado muy bien ejecutado y como os digo 100% recomendable para mí es un imprescindible desde luego os digo si no es el mejor es uno de los mejores suplementos de la línea y que yo recomiendo totalmente bueno esta ha sido mi reseña de Berlín la ciudad depravada espero haberos servido de ayuda espero haber resuelto cualquier tipo de duda que tengáis continuaremos con más reseñas probablemente la próxima reseña que veréis por aquí por el canal vuelva a ser de Cazulu séptima en este caso de Cazulu a través de las épocas un pequeño suplemento muy contenido que nos da unas pequeñas ideas para poder adaptar diferentes ambientaciones a nuestro manual del guardián así que estáos atentos suscribíos al canal para no perderoslas sigan jugando nos vemos en el siguiente vídeo saluditos 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 saluditos